En el sur de Guinea, fue la más grave y mortífera desde la identificación del virus del ébola hace 40 años y se propagó rápidamente a Liberia y Sierra Leona, los tres países más afectados. Irán liberó el miércoles a los 10 marinos estadounidenses detenidos a víspera de abordar dos barcos de guerra que habían entrado en aguas territoriales iraníes, tras considerar que su ingreso no fue deliberado. Se estableció que la entrada en las aguas territoriales del país no fue intencional. Después de que los marinos ofrecieran disculpas, fueron liberados en aguas internacionales. En edificios CIVIC 2 y 3 de Concepción, inauguramos nuevos pilotos y salas de venta en Arturo Prat 733. Ven a visitarlos y sorpréndete. No te pierdas la oportunidad de conocer tu nuevo hogar. Paga el pie con tu tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas sin interés. Edificios CIVIC 2 y 3, con terminaciones de gran calidad. Conócelos en Arturo Prat 733. ¡Apúrate! Solo por enero, 7% de descuento. La expectativa que tenemos del programa Quiero Mi Barrio, aquí en La Esmeralda y La Colonia, son que va a mejorar fuertemente el entorno, va a hacer un impacto muy positivo para los vecinos y que pueden desarrollar actividades al aire libre de una mejor manera que como lo estaban haciendo hasta ahora. Es importante la participación de los vecinos, porque así también le ponen un sello propio de lo que ellos quieren y además un compromiso y una responsabilidad de los mismos para cuidar el entorno que se está construyendo junto a ellos. Es importante el impulso que el mismo Bío Bío le da al programa Quiero Mi Barrio, porque permite no solo contar con mejor infraestructura física, sino que también el rescate del patrimonio cultural de este lugar, donde tenemos aún testimonios vivos que pueden contarnos su historia y que vivieron en el pasado a la historia, tanto del sector del carbón como hoy día de la pesca, la principal fuente laboral de este sector. Si buscas una alternativa de vivienda y no logras dar cola adecuada, si necesitas ayuda para decidir por la mejor opción o simplemente requieres del consejo de un experto, entonces tenemos la solución. Sábados y domingos a partir de las 11 de la mañana. Edificio Lincollán 974 de Inmobiliaria y Constructora El Parque, una empresa regional que desde su fundación ha construido un sinnúmero de proyectos habitacionales, los que se distinguen por su atención única y personalizada en todos los procesos, construcción, venta y postventa. Le esperamos en edificio Lincollán 974 de Inmobiliaria y Constructora El Parque Limitada. Todo más cerca. Nuestro país está en números rojos frente a la capacidad de donación. Pocos atienden al llamado o la solicitud para dar vida a otra persona a través.